Estamos aquí en Sale el Sol, continuamos y estamos con Gerardo Quiroz. Qué gusto verte, Gerardo. Anita, encantado de estar aquí, de verte nuevamente también. Y en este programa, que siempre me hace sentir muy cómodo, estoy encantado. Porque además tú no te rindes, no te detienes, y ahora estás promoviendo tu escuela. Va a haber cursos de verano. Cuéntanos un poquito. Claro. ¿Qué es lo que pasa en tu escuela? Pues bueno, ante la contingencia, hemos creado un curso de verano en línea. Le pusimos en línea con tu destino, donde instruimos a niños y adolescentes. También hay cursos especiales para adultos en canto, baile y actuación. Es un curso excelente para inducirlos en las artes escénicas. A todos aquellos que tienen inquietudes artísticas y que de alguna manera les atrae el teatro musical, pues tenemos a los mejores profesionales, actores, cantantes, bailarines, que estaban en cartelera antes de esta contingencia, en los mejores teatros de la República Mexicana, dando clases a través de Zoom, además con conocimientos pedagógicos especiales, para que sea muy atractivo, a pesar de ser en línea, todo ese entrenamiento artístico. Como ustedes saben, Peruar tiene más de 17 años de haber sido creada. Es una escuela que ha agresado a más de 2 mil artistas, especialistas en canto, baile y actuación. Y son precisamente todos esos maestros desde entonces los que ahora en línea, en este curso de verano, que es del 6 al 31 de junio. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Sí, claro, porque los papás aún en casa siguen trabajando. Y es importante que nuestros niños se estén entrenando y estén sanamente distraídos con el curso de ProArt en línea de verano 2020. ¿De qué edades pueden inscribirse? Fíjate, Anita, que tenemos alumnos, alumnitos, desde los 5 años hasta los 50 años, porque hay un curso intensivo también para adultos, incluso de entrenamiento para profesionales. Pero el curso de verano especializado está para niños y adolescentes de 5 a 17 años. Pues ahí está el teléfono, que pueden inscribirse a través de WhatsApp 5548801440. Y bueno, el curso de verano ya empieza, como dijo Gerardo, el 6 y termina el 31 de julio. Pues muchas gracias y a seguir trabajando y esperemos pronto ya verte de regreso en los teatros. Ya, y hay algo muy interesante en este curso de verano, Anita. Que cuando pase la contingencia sanitaria, todo lo que vamos a entrenar en línea en este curso de verano, lo vamos a presentar en un montaje profesional de teatro en el Teatro Centenario Coyoacán, cuando el semáforo esté en verde. Es decir, ojalá muy pronto, primero Dios. Los esperamos en ProArt en línea con tu destino. Gracias, Gerardo. Con gusto en verte y continuamos en Sale el Sol.